Buenos días, buenos días, díganme cómo están, cómo amanecieron, Dios me los bendiga, cómo se sienten, yo gracias a Dios me siento bien, gracias a papá Dios y gracias a cada uno de ustedes que se han preocupado por mí, por mi salud, le agradezco bastante, muchísimas gracias, yo me acabo de levantar y no está temprano, son las nueve y pico de la mañana, sí señor, las nueve y pico de la mañana, y sé que mi esposo se quedara acostado, por fin lo logré, hasta un poquito tarde de la mañana, porque ese señor se levanta temprano, día de semana y fin de semana, disculpen, olvidé ponerlo en modo avión, qué batalla conmigo que se me olvida eso, le voy a preparar un sándwich, a mi esposo le voy a bajar la cámara para que vean un poquito, para que me acompañen. ¡Gracias! 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 Este jugo es de mango, piña y fresa, mezclado con muy poquita agua y agua, muy poco. yo hice dos jarrones, hice este y otro que tengo en la nevera, el rojo que ustedes vieron que le sacaron y yo, de rojo vivo echando aquí, miren está bien espesito ese rojo natural, así que aquí no consumimos de quesoda, refresco ese tipo de cosas, no me gusta no es que no compre así un día, muy raro, pero en la casa me gusta consumir jugo natural, siempre todo el tiempo ha sido así café con leche, chocolate, té déjenme subirle este desayuno a mi esposo nos vemos ahora mis bellezas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.